Bueno, como siempre es un gusto recibirlos acá en el Templo de la Iglesia Valdense. Como vos bien lo decías en aquella ocasión, bueno, hay algunas cosas que por ahí no las podemos decir en el micrófono ahora porque yo estaba medio enojado porque hay cosas que no aparecían y ahora realmente nosotros lo reconocemos siempre con la ayuda de Dios y con la gratitud de las personas que hoy nos están visitando. Realmente reconocer que este edificio puede ser nombrado en un monumento histórico provincial para nosotros es un anhelo deseado desde hace mucho tiempo es una bendición muy pero muy grande porque a nosotros nos va a permitir el reconocimiento que esto merecía. No tanto nosotros como Iglesia Valdense, nosotros simplemente hemos sembrado y seguimos sembrando semillas en este lugar, en este San Carlos y en realidad es para reconocer también el trabajo de muchas personas que han estado antes que nosotros y los que vendrán seguramente. Así que para nosotros es un hecho histórico, un hecho realmente memorable, algo que no va a quedar fuera de nuestros libros porque esto seguramente va a quedar asentado en nuestras actas, somos rigurosos para eso los valdenses. Y bueno, agradecer profundamente la gestión del senador Rubén Pirola, de todas las personas que han estado en forma intermedia para poder llevar la documentación, hacer todo lo pertinente para que esto pueda ser nombrado, a la comuna de San Carlos Sur a la que golpeamos las puertas constantemente y molestamos en todas ocasiones y por distintos motivos. Así que realmente nosotros lo que hacemos es un profundo agradecimiento a todos, especialmente también a ustedes que a través de los medios de comunicación nos permiten difundir las distintas actividades de la Iglesia y todo lo que hacemos aquí en San Carlos. Senador, ¿qué significa que se ha declarado un monumento histórico, un templo? ¿Cuál es la ayuda del Estado? ¿Cuál es la mirada del Estado excepcional que tiene cuando es declarado de esta manera? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día Freddy a todos. Bueno, la verdad siempre vos tan materialistas, diríamos. No, bueno, primero decirles que tenemos la alegría de que esto se haya convertido en ley porque entendemos que es un reconocimiento a la historia, más allá del patrimonio y de la cuestión puramente, diríamos, que está vinculado al edificio. Nosotros entendemos que tiene que ver con la historia de los San Carlos, no solo de San Carlos Sud, lo hablábamos con Florencia, con Héctor, con todos aquí, sobre la relevancia y cómo se fue transformando Argentina a partir de estos hechos, de nuestros inmigrantes, con su fe, con pocas cosas en la valija, pero con un gran esfuerzo por transformar y conformar una nación, que es lo que hoy tenemos y que de alguna manera expresó las bases de nuestra Constitución. Así que desde ese lugar, la alegría de que pueda ser declarado, reconocido mediante una ley provincial, eso es algo que existe de aquí en adelante y que es una consecución de hechos. Lali, bueno Héctor, hablaba de, diríamos, del esfuerzo y el trabajo en comunidad. La verdad que este es un trabajo que pudimos organizar en función de todos los antecedentes que nos acercaron del trabajo que podemos hacer con Florencia, como lo habíamos hecho con Santiago anteriormente, lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo a esto. Bueno, hemos logrado hoy tener, y agradezco, el acompañamiento de los demás senadores y de los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe. Y obviamente que lo que hace es abrir puertas. Nos permite trabajar desde la provincia de Santa Fe, gobierno que sea, para, diríamos, poner sobre, diríamos, las bases de acompañamiento, la posibilidad de recursos para el sostenimiento del templo, que obviamente no es sencillo, también requiere de decisiones políticas, pero también es cierto que esto nos permite trabajar con el gobierno nacional. Bueno, aquí tenemos antecedentes cercanos, San Jerónimo del Sauce con su templo. Bueno, hay programas nacionales que seguramente vamos a trabajar con la comunidad del templo valdense, pero también lo vamos a trabajar con la comuna. Programas como Argentina Hace, que bueno, hace pocos días la localidad ha tenido la posibilidad de trabajar con el gobierno nacional en ese sentido. Nosotros seguimos todos esos trámites y, diríamos, gestionamos también para lograr que lleguen recursos a cada una de nuestras comunidades. Bueno, hay programas específicos vinculados a la Argentina Hace para recursos, para el sostenimiento y mantenimiento y recuperación cuando se requieren. Así que esto nos da un antecedente. Por más que nosotros hubiéramos tenido la buena voluntad, podríamos ir a contarles con Florencia, viajar a Buenos Aires, contarles a los funcionarios nacionales de turno sobre la historia. Necesitamos que tenga una ley para poder ser reconocido en esa instancia. Bueno, esto es de alguna manera un paso muy importante que nos va a permitir gestionar recursos como siempre. A veces tendremos la posibilidad de obtenerlos, otras veces seguiremos en silencio gestionándolos como lo hacemos, pero bueno, permite posicionar a toda la comunidad del Templo Valdense desde otro lugar para obtener recursos. Senador, también se le entregó un aporte, ¿no?, a la Iglesia Valdense. Sí, bueno, eso es parte de nuestro programa de fortalecimiento institucional que llevamos adelante con todas las instituciones, que nos complementamos con Florencia, diríamos, y trabajamos en conjunto para tratar de dar respuesta a cada una de las inquietudes de la comunidad de San Carlos Sud, como lo hacemos en los 37 localidades y ciudades. Bueno, con Héctor nos une también una amistad, veníamos conversando sobre la necesidad de refaccionar, de recuperar y mejorar, diríamos, ámbitos de la cocina. Bueno, este es un aporte también que hoy estamos trayendo. Ellos han avanzado, ya nos han mostrado la obra prácticamente terminada. Así que, bueno, hoy estamos también haciendo la entrega de un aporte en este sentido. Doctora Florencia Primo, declaración de esta naturaleza también hace ya repensar, como bien decía el senador, cuáles son las estrategias ahora elaboradas articuladamente para ver dónde se pueden gestionar recursos. Porque, digo, desde la comuna también están limitados en las opciones. Sí, en realidad eso lo venimos trabajando y hablando desde hace rato, como fue la sanción de esta ley, que lo trabajamos de manera conjunta. Bueno, la gestión para la remodelación del edificio, la obtención de aportes también lo trabajamos en comunidad, como lo planteaba tanto Lali, Rubén. Creo que es la única forma de tener más fuerza cuando uno se presenta tanto en el Estado provincial como en el Estado nacional, armar un proyecto que nos permita insistir en esa gestión. Durante todo el año venimos trabajando mancomunadamente con el senador y con todo su equipo y hemos logrado obtener muy buenos resultados en el hecho de respuestas rápidas, tanto en gestiones en la provincia con el Argentina Hace, con gestiones a nivel provincial, como es el Obras Menores, como es el Plan Incluir, entonces creo que ese es el camino y también es el ejemplo de que cuando se trabaja en equipo, las cosas se obtienen más rápidamente y se obtienen mejores resultados. Es la forma que trabajamos desde la comuna, tanto para con las instituciones que nos gusta trabajar en red, como siempre lo decimos, entonces por ese camino vamos a ir. Gracias.